El trabajo que me hace es mucho trabajo, que no especifico el centro, lo damos en continuación para fortalecer esta capacidad para prevenir la presión. La planificación de la competencia no es tanto para los chicos, más para los profesores, técnicos, pero yo si no tengo una planificación correcta, quiero dar el ritmo del lunes, un volumen alto de trabajo, y es más, el ejemplo de su yo, por ahí con mi trabajo, puedo eleccionar mi trabajo. Es importante tener la pausa, la pausa del trabajo, de los tiempos de trabajo, la pausa de recuperación. Tráfrica, condición física, síntomas de sobreestabilidad, del canso, calzazo, dolor, son temas importantes dentro de la experiencia. La vuelta a la carga, hoy, ya sea los movimientos dinámicos, la movilidad, la elongación, la imunidad, la crioterapia, esta escuela, un programa de imuneterapia que se utiliza desde los cursados de la capa. partido en partido y más cuando son torneos, como son los argentinos, como son los mundiales, los premios que se juegan todos los días. Entonces hoy todo esto sirve para lavar todos los productos, todo lo que hemos hecho, llevado a la práctica nuestra es la simple por ahí de la opción. Entonces después de la actividad hay que tener ellos 15 minutos para tocar. De este lado me voy, me cambio, me voy, me rompo mi casa. No, dentro del proceso de trabajo tiene que estar tanto dentro de una vuelta a la calle. Es sumamente importante.